Y haga el terno este momento Allá por el año 2002, una vez vuelvo del club universitario y como a las 4 de la mañana, te acordás que en ese momento estaban los 120 minutos en MTV y justo enganché un video que era La Vida de Chapuzón de Árbol y fue como que me enamoré de ese disco y lo tuve que conseguir en ese momento acá no se consiguen fácil esos discos y en ese momento me enamoré de esta banda Árbol y también me enamoré de este tipo que tengo al lado que te agradezco Edu por venir acá Son mis ojos claros Debe ser eso Es lo único que te puede enamorar Pero es muy loco, porque yo te voy a decir desde otro lado ahora yo hablo como espejo y yo te podría decir que este tipo tiene una felicidad infinita y absoluta de que vos ahora estés sentado ahí Yo, por suerte, yo ya había tenido la dicha de verlo y más flasheros fue que lo mío O lo vi no es un pueblo 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 O sea, y cuando lo vi, en serio Y es más, me quedó como hasta anécdota de decir, ¿sabés quién fue a Torkin? ¿Sabés qué? Que encima era un horario rarísimo Yo ni sabía que estaba en Torkin Vos no sabés un montón de veces, pero nunca había ido a ese teatro Bueno, ¿viste? Hoy me dijiste que era Torkin Torkin, que me dijiste vos Era Torkin, claro Muy bien Qué alegría que estás de esta persona La verdad que sí Escuchar tanto Así, sí Épocas de CD ¿No? Épocas ya antiguas El CD Sí, 2000 Bueno, yo por lo menos lo empecé a escuchar con el Chapuzón en el 2002, ¿no? Y más o menos, sí Sí, para esa época ya estaba el disco No, y terrible el disco Ese, guau Fue lo más Lo más de todo Mirá Y después también te me fuiste de la banda ¿Guau fue lo más o Chapuzón? No, guau también ¿Guau fue lo más o Chapuzón? ¿Guau también? ¿Qué dices? No, no, para mí el Chapuzón No tenés remera de árbol Tengo muchas remeras de árbol Sí Ahora te quiero más Ahora que sé que contribuíste Contribuí mucho Bueno, yo molesté ¿Sabés lo que me costó? Porque ya te explico En el 2002 Cuando salió el Chapuzón Acá, me acuerdo Fui a Lichí Y le digo a... ¿Cómo se llamaba? ¿Tito? Sí, el que se arcó No Ah, no Bueno, sí, ese Le digo, che, una remera de árbol Y me costó conseguirla Me la tuvo que traer de allá de Buenos Aires Porque allá de Buenos Aires Ya los conocían Pero acá en Bahía Todavía no era el caso Y después fueron a tocar al club universitario Que ahí sí lo fui a ver ¿Te acordás que se movía el escenario? Sí, horrible Horrible No fue una catástrofe de casualidad La piloteamos como pudimos Y nos pasó de todo Después se nos pinchó una goma del micro Casi nos afanan en la ruta Una experiencia maravillosa Venir a Bahía Lanca Sí, sí Y me acordaba con lo de las remeras Yo no, obviamente las remeras ni las usaba Algunas hasta las dibujé yo y todo Pero había una que me la guardaba Y la usaba de pijama Porque era de una radio La K2 de Necochea Que yo la quiero mucho Y de un festival que tocó la Vela Puerca No te va a gustar Y nosotros Y nosotros seamos el grupo que más convocaba Porque ya hacía como un año o dos Que íbamos ahí La Vela Puerca no la conocía casi nadie Ya no te va a gustar menos Entonces dice chiquito No te va a gustar más grande la Vela Puerca Y bien grande árbol Un día me levanto en mi casa Ya toda deshilachada Casi la remera Y mi hija Que en ese momento era bastante chica Estaba viviendo en esa época en mi casa Y me dice Eso te la mandaste a hacer Como para cancheriar Y le diga No boludo A nosotros Ella era re fanática No te va a gustar Y árbol era un trabajo En el que había estado el papá ¿Me entendés? Ni ligaba que Y bueno Así que Yo tenía la negra Con el arbolito blanco Ah el logo El loguito Que era simple Y después tuve Las del gato Tuve dos o tres Y Pero tuve varias Yo voy a pelar Me lo sé si no voy a sacar una foto De ver una mochila De Lichi También Con el símbolo del arbolito Unos pin Que debo tener Ojo Porque este hombre Yo cuando me enteré Que él venía Hoy me volví loco Te agarró Te autoflagelaste Me autoflagelé Que viene Y si Porque Yo ya te digo La primera vez Que me encuentro Con este sujeto en la vida Fue desde otro lado Que nada que ver Y eso es hermoso Es re lindo Porque me viste Nada que ver Pero viste que bien actúa el tipo Actúa muy bien Aparte una hora y media Solo está Hay que remar Bueno está con el muerto en realidad Y además era una obra seria Y yo Me habían dicho que vos Hacés mucho humor Claro Exactamente Como que era algo distinto Totalmente Igual La ruta Muy guay La ruta Siempre es así Bueno Vamos a seguir un poquito Con la nota Estuviste en árbol Después te volviste solista Productor De todo un poco Son multifacético Con los instrumentos Tocás violín Tocás de todo un poco Y hace poquito Va hace ya Dos años ¿No? En 2017 Sacaste el disco nuevo Puede ser Si Vas a saber más vos que yo Pero si Ya van más de dos años Porque ya estoy medio Como con ganas De sacar otro Así que sí Saco uno cada dos Tres años Como no tengo apuro De ninguna compañía Y ahora tengo como 20 temas Pero como que siento Que me falta una bomba Me falta ponerme Específicamente a componer O sea Esos temas fueron saliendo Me falta como redondearlo Armarlo con la banda Y sí Ahora tocando por todos lados Por suerte Los últimos dos Casi tres años Con banda Que es una cosa Completamente Milagrosa Porque está muy Muy complicado Salir a tocar Y bueno Yo decidí Que a todos lados Si voy a ir con la banda Y esta vuelta Vuelvo solo Pero porque Vengo como en el medio De otras cuestiones Y hago Un show acá Un taller mañana Y el viernes hago Puan Y el sábado Hago Tandil Y retomando un poco El solo set Que es distinto Viste Es como que haces Lo que se te da la gana Con la banda también Porque ya no tenemos No tenemos lista de temas Ya sabemos Por donde va la cosa Y saben que me doy vuelta Y entre todos Me decimos tal Vamos Y nadie ni se entera Va a saber Cuando toquemos Nunca hay un papelito En el piso Salvo que se haga Un show así Muy largo Y especial Y que se yo Y bueno Y además Dando talleres Vine hace poco A Bahía Hice uno de armado De canciones Que estuvo buenísimo En ese taller Armamos una canción Con los que vienen No hace falta saber música Ni nada Y el que doy mañana Que es más Una charla Taller Que es sobre Cómo grabar un disco Cuál es el rol Del productor artístico Esto que es el productor artístico Que muchos por ahí Conocen de nombre Algunos productores Como Santa Blayo Con el que tuve La suerte de trabajar Pero nadie sabe Muy bien qué es Explicarlo Contarlo Y también es abierto Para desde músicos Que quieren grabar un disco Muy específico Allá me parece Que vas a tener a uno Que va a ser presencial Mañana Bueno Hasta gente Que por ahí No tiene idea de música Y quiere saber De qué se trata Cómo se hace un disco Siempre después Lo disfrutás más Es como Cuando cocinaste un pan Después te gusta más Que si no sabés Cómo estar hecho O eso Y bueno Y mil cosas más Producción Y hablando de cocinar Le tengo que mandar Un saludo muy grande A la gente De la suela Producciones Que es parte De todo esto Muchísimas gracias a Manuel Que fue el que nos hizo el contacto Para que vos Y organizarlo de mañana Exactamente Le mandamos a Manuel Ancelini Un abrazo Bueno En realidad Le mandamos un saludo Y le digo algo Iluminará Iluminará La suela Iluminará ¿Alguno? ¿Por qué es la suela? Y hablando de cocinar No sé qué es Una canción Una canción de la nueva luna Ah no Claro De cumbia Una combineta Fui a tocar a Plaza de Mayo Para Red Solidaria El viernes pasado Y estaban muchos chicos Yo no sabía Entonces Pelé otra cosa Y todos pedían cumbia Y no sé ninguna cumbia No te perdés nada Está perfecto No, no Sí No pelás de Rodrigo A mí me gusta Fíjate que soy cero fogón Siempre hago mis canciones Y nunca Pero está bueno igual Está buenísimo Está bueno Hablando de eso A la hora de componer Vos las letras que tenés Son muy No sé cómo Yo las veo O sea como No infantiles Pero tienen algo así De siempre De la De inmadurez Que es hermoso O sea no sé cómo explicártelo ¿Le estás tratando de inmaduro? De inmaduro Lo veo así Te juro que lo veo medio así O sea Desde árbol hasta Naif Podríamos decir No sé Por ejemplo Otoño Del último disco Es uno de los que me gustó Y tiene esa cosa todavía De juventud O sea no Es como que no creces No Yo creo que Mi búsqueda es Hacer algo simple Directo Y transparente Y en eso se parece A cómo hablan y piensan los chicos Y por eso en mis shows A mí me sigue llamando la atención Porque los pibes que van ahora No van porque suenan la radio Van porque Y los papás Los llevan a los papás De las pestañas Y los shows los tengo Hacer ATP Porque siempre hay 30 pibes Haciendo podo adelante No es algo que yo busque Yo soy una persona De 45 años Que no Pero que En eso sí conecto con ellos Trato de ser transparente Directo Y Y simple Y lo simple A mí me cuesta muchísimo O sea Te puedo asegurar Que un tema como Otoño Me lleva mucho más trabajo Que si hiciera un tema Medio surrealista O poético Entre comillas Y con un lenguaje Donde una palabra Porque fonéticamente suena bien Que es completamente válido Como somos todos fanas Del flaco O ese tipo de cosas Mi búsqueda es otra Tiene que ver con mi ideología Yo creo que Que el mensaje Que hay que transmitirlo Tiene que ser claro Soy marxista Entonces Marx La primera parte De su manifiesto La hace en alemán Que es su idioma materno Y la segunda parte La hace en inglés Porque entiende Que los que tienen Que entender el mensaje Son los obreros De Inglaterra Textiles Y eso para mí Sin haber leído nunca El manifiesto Ni nada Entiendo que es Que es lo que es Entonces yo lo aprendí De León Gieco De Manu Chao De gente así Y de la música popular Por eso me gusta mucho El folclore Por eso a veces A propósito Acentúo mal las palabras Para hablar como En el idioma Que tienen nuestras coplas Y guagualas Y es completamente consciente Y soy un tipo adulto Haciéndolo No es que hago eso Porque como cuando A veces critican a Milo Loque Que dice Mi hija dibuja mejor que vos No es un tipo Que es un Y bueno Milo lo que contesta Sabiamente Es seguro Porque ella ni lo Tiene que pensar Y yo tengo que Romperme la cabeza Para que me salga Así de simple Y directo Así que Y Milo también Es un referente Para mí Lo recontrabanco Sobre todo Porque creo que Muchas de las críticas Que recibe Son parecidas A la de La última etapa De árbol Y de hecho Vos por ahí Me lo decís De un lugar De onda Y de que te gusta eso Pero siempre era un insulto Tipo A lo último Eh, música para Jardín de Infante Ojalá No, no, no Porque María Elena Walsh Para mí es un referente total Y bueno Y le daba ya Dares también Y son la misma cosa De hecho Salieron de gira Muchos años No, no Es que a mí me encantan Los temas O sea, por eso te lo preguntaba Porque me llama la atención La forma de componer que tenés Y es hermosa Y es Pero tiene eso De como De inocencia Que está buenísimo Sí Pero es Es difícil Para mí es muy difícil Y no puedo dejar de ser eso Hay cosas que Las tengo resueltas Hace un montón Y si una frase Me resulta difícil Complicada Intrincada Un acento está raro Pero no porque yo quise No termino Y soy letrista Además Hay algo que pasa con eso Para mí Puede haber una melodía excelente Que si la letra no dice nada No la grabo Y he dejado afuera canciones Que sé que la melodía Está buenísima Pero sé también Que si la grabo Iba a grabar algo Que iba a estar diciendo algo Que no pasaba nada Entonces en ese sentido Un poco Por eso te pasa eso Con las letras Y si lo acompaño Con melodías simples Porque como tengo también Soy muy Muy sesuda Y muy de pensar Y enroscarme mucho Tomo mucho Como la cosa Más intuitiva Trato de Cuando me levanto A la mañana Esa cosa que me sale así Medio que ni yo la pensé Es lo que más valor lo doy Porque después La complico seguro Y siempre después estoy podando Para simplificarlo Entonces Schoenberg Que era uno de los compositores Más grosos del siglo XX Decía que la composición Es una improvisación En un tiempo alargado Vos vas eligiendo Y probando Y qué sé yo Y yo siempre lo tomé eso Porque es como que Lo que sale intuitivo Sale desde un lugar Que es mágico Y pasan cosas tremendas Como qué sé yo El fantasma Una canción mía Que Ni yo sé Qué pasó Pero después Me conectó Con un montón De situaciones Recontramente Tremendas Algunas paranormales Cosas Gente que Una chica hipoacústica Que escuchó por primera vez Con esa canción Porque ninguna canción Le hacía sinapsis En el chip Ese que le ponían Gente que estuvo Muerta Viste Que ven el túnel Todo Que me dicen Lo que decís ahí Es lo que me pasó Cosas muy 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 tremendas Gente que se conecta Con gente que estaba acá Y que ahora no está más A través de esa canción Y de algún lugar salió Que ni yo lo pensé Yo te juro que si sabía No sé si me animaba A cantarla Porque en algún momento Tuvo una carga para mí Que ya era tipo Venía una Y me iba para otro lado Porque sabía Que me iba a cargar De una energía Que es fuerte Che perdón Que me meta Edu Me encanta escuchar esto Yo ante todo Pretendo ser músico Los chicos saben Y algo que me pasa Cuando decís estas cosas Es una cosa hermosa Lo que estás diciendo Me encanta que pongas Esas referencias Son de la gran puta Y para la pivada Que está escuchando hoy en día Que vos hables de eso Es como una cosa increíble Más allá Viste como lo sencillo Cuando me viene la canción Y no joderla mucho No te gana mucho Cuando te metes En el proceso de grabación Que de hecho Vas a hablar en el taller de eso Viste que hay un desgaste De parte del músico De parte del músico Hacia la canción Como la empezás a escuchar La grabás Y no sé qué ¿Cómo conservás a veces Esa energía con el correr del tiempo Sabiendo que decís Para ¿Cómo voy yo? Para seguir proyectando Esa primera sensación que tuve Esa primera sensación Porque hice la canción Y dije Wow Dijiste Qué buen tema Lo tengo que ir a grabar Lo grabás Pero después lo empezás a procesar Empezás a meter una cosita Y el arreglo Lo otro como si empezás a podar Ahí se pierde algo O uno gana ¿Cómo es el mambo con eso? Como músico lo pregunto Bueno para eso Un productor artístico Es muy importante Y qué productor elegís Porque hay productores Que sobren producen A mí no me gustan para nada Algunas Viste cosas que escuché Que decís ¿Para qué tiene un arreglo de cuerda? Es que porque Porque consiguió una orquesta Y entonces el disco Si no lo pide la canción Yo le puedo poner arreglo de cuerda A todos mis temas Toco el violín Soy arreglador Sería re fácil Y de hecho a muchos Les puse por alguna observación De algún productor Tweety González Escuchó en algún momento Mi disco Chocho Y como me dijo Vos metele más violín Que es más de vos Y qué sé yo Pero un productor Por ejemplo Te puede ayudar mucho Y después Saber en qué la arruinás Cuando vos sabés Que la arruinás en algo En eso te hay que poner el ojo Yo sé que Ahí tiene mucho que ver la intuición O sea tiene que ver eso Que uno lo siente Cuando decís Che la estoy cagando Las dos cosas Lo que pasa es que para la intuición Tenés que tener un nivel De objetividad Que uno con su obra Llega a un punto Donde no lo puede tener Bien Uno de los tips Que por ejemplo Yo voy a hablar mañana En el taller Es escuchar la canción Como si la escuchás en la radio Y no sabés de quién es Perfecto Es difícil si es tu canción Que la sufrite Que por ahí habla de Qué sé yo Una ruptura morosa Como sea para no sentirla Claro Claro Entonces Si vos lográs eso Con tu obra Podés autoproducirte Y si no Que lo escuche Menganito Y hay tips Muy fáciles Y acá retomo Lo que vos me dijiste Y que lo hacen muchos músicos Que es Ponerle tu disco Un pibe de tres años Te puedo asegurar Que con las canciones Con las que baila Es porque están en una Que es Bien Y te va a pasar Con una canción lenta Rápida No importa Que vaya con la onda El pibe la entiende Porque tiene una cosa intuitiva Con lo que es transparente Y con lo que es Y hay una Yo lo leí en un libro De divulgación científica Nada que ver Que decía una frase Que era Las verdades son simples Un cuerpo rueda Eternamente De Newton ¿Entendés? Tal cual Es así Después podés hablar De la fuerza De gravedad Otras cosas Pero básicamente Un cuerpo rueda eternamente Un círculo perfecto Las verdades son así de simples Cuando escuchás que algo Te suena raro Es como En una pareja Cuando algo no te cierra Con un político Que ves en la tele Cuando le ves los piolines Si algo no te cierra Es porque no ¿Me entendés? Es como que Viste El cuerpo Tiene una sabiduría también Perfecto Bueno Yo diría que Lo quiero escuchar Tocar Puede ser Está en condiciones ¿Qué necesitas? Yo si Puedo pedir El vaso de vino Y escuchar No, no, no Yo si es por mí Estaría genial Otoño Ponele Y si podés Alguna del Chapuzón Otoño ni me la acuerdo Te soy sincero La podría buscar Pero No, no te das drama Bueno Y si no Si podés hacer Alguna del Chapuzón Alguna del Chapuzón ¿Qué tenía Chapuzón? La vida Sería como Me voy feliz Sería un necio Si digo Que en el mundo No hay maldad Sería un ciego Si no viera Que este mundo No da más Sería tonto Decir que digo Siempre la verdad Sería feo Que te mientas Que no viera Que no viera Lo demás El tiempo cansa Pero hay que esperar La vida duele Pero hay que caminar La noche oscura No te deja mover El sol no brilla Pero hay que florecer Si no lo grito Nadie lo va a escuchar Si no me ayudo Nadie me va a ayudar Estoy tan solo No me puedo abandonar Perdiendo el tiempo así El tiempo cansa Pero hay que esperar La vida duele Pero hay que caminar La noche oscura No te deja mover El sol no brilla Pero hay que florecer Versión resumida Muy bien Muy bien Tremendo Otra 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 Que ya está Arrancó la máquina Vamos No sé qué tiempo tenemos Dale 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 Tranquilo Bueno ¿Puedo hacer un tanguito nuevo? A ver Es un homenaje a Cemento ¿Conocen Cemento? Sí Yo toqué Tocaste en Cemento Tocaste en Cemento Con tu banda ¿Cómo se llamaba alguna vez? Cerebrios Cerebrios Sí, llegué allá Y grafitié también ¿Viste qué dice grafitié? Fui como era más chiquito Camarín Después fui varias veces más Vi Flema Conociste a ser hermoso Dos minutos Vi varios Ricky estuvo viviendo acá con él Ricky estuvo viviendo con vos Allá en Morsair Acá 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 también Viste la vida tiene Bueno ¿Cómo vas a contar? Un homenaje Es un estacionamiento municipal Marís Digamos que bueno El gobierno de la ciudad de Buenos Aires No sabía qué hacer Después de Cromañón Hizo Que Cemento Sea un estacionamiento municipal Este tema en el disco Lo tocan los guitarristas De Mundo Rivero Suena así Tango, tango, tango Y por momentos Beach Boy Pero yo la voy a tocar acá Como me sale Rockeros Esos eran los de antes Ahora Dan ganas de llorar El pogo El pogo Era cosa de valientes Te bajaban los dientes Si no sabías bailar La cresta Peinada con gomina Las tachas bien lustradas Por cegos de charol Cemento Ahora es un estacionamiento Lo pienso y me dan ganas De valiarme en un rincón La rubia tarada Ahora es abuela De un pibe Que escucha reggaetón El mercado Del abasto Ahora es un shopping La vida Un reality show Quiero volver a Babilonia Y al Paracultura Pa, 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 pa Yo lo único que quiero Es tener ganas De cantar Escucho tu canción Llena de gusto a nada Tu festival de rock Parece Disneylandia Quiero volver Quiero volver a estar volviendo Desde constitución Que es donde quedaba cemento Sin poderme sacar De la cabeza Una canción La cresta Peinada con gomina Las tachas bien lustradas Por cegos de charol Cemento, ahora es un estacionamiento Lo pienso y me dan ganas De balearme en un rincón El nieto que ahora escucha reggaetón Escuchaste ¿Viste el libro de Cemento? Sí, estoy yo Aparte de esas notas me salió esta canción Y para la película también Y la película la estrenamos en Cemento La película Nosotros la hicimos ya Claro, sí, la presentamos acá Y fue en el Apolo Claro, en el Apolo Y en el Forum también Hicimos una Muy bien que la estés llevando Yo le dije, la tenés que sacar de gira Por todos lados Sí, ahí en la peli Cuando me preguntan al final Estuvimos una hora hablando Era temprano Parezco el presidente Era temprano Un tema mal dormido Bueno, hablemos de otra cosa Mejor Y bueno Y a lo último Ya habíamos terminado Y me dice Para vos ¿Qué sería Cemento? Y ahí me quebré Me agarró como una angustia No me entendía nada ¿Viste? Y dije Bueno, yo que quiero hacer un tango Le voy a hacer un tango a Cemento Fue gracias así Al libro Y a... ¿Qué me vas a decir el libro? Perdón No, justamente Que también ¿Cómo se llama? Sebastián Duarte Que hizo Yo toqué en Cemento También él hizo ese libro Que Sebastián Duarte También ha estado acá en Bahía Lo hemos traído Sí, Sebastián Duarte Bahía Blanca Es más Que venga a dar charla Seba es otro Luchador De la vida Otro Estamos siempre ahí A de que haga Algún Interacción en el programa Digamos Pero bueno Porque él es periodista De la Mavirroc Claro, exactamente Edu, no te queremos robar más tiempo La verdad Un placer tenerte acá Pero bueno Vos ahora en Berlina En un ratito ya Sí Y lo del taller, perdón Lo del taller Vamos a repasar ¿Querés decirlo vos? ¿Lo tenés ahí? Berlina es ahora Tipo a las 10 Creo que está anunciado Es ahora Te tomás una birrita Y toco ahí solo set Y mañana el taller Decime vos la data Va a haber un par de temas Muy copados Que vas a llevar adelante O sea, el rol de productor Bueno, las etapas de grabación El disco Selección del repertorio Ensayo, grabación Mezcla, mastering Bueno, cómo grabar en estudios O en home studio O sea, vas a abarcar Una bocha de temas Que no sé Una charla de 400 horas Vas a hacer No, va a ser un par de horas Y también Que las preguntas que tengan para hacerme Obviamente estoy ahí Lugar, horario Es de 15 No, de 18 a 21 horas En Colón 80 Sala Bergevila De ahí del De la Universidad Exactamente Y bueno Informe de inscripción En la suela Contenidos Arroba Gemail Punto com O por whatsapp Al 291 643 0598 Vamos a repetir 291 643 0598 Igual después esto lo vamos a poner En el Instagram De Congo Belga Lo vamos a colgar en la nota Y vamos a darle manija Para mañana también Para, es justamente Para, en un principio Invitamos a todos a Berlina Porque va a ser una fiesta Exactamente Berlina, 10 de la noche Ahí termina el programa Y te vas para allá Sí Exactamente Los que tengan amigos en Puan Estoy el viernes El sábado estoy en Tandil Qué lindo Tandil es hermoso Y bueno, siempre de gira Sí Y vamos a volver después con la banda Seguramente en octubre Queremos volver Porque estuvimos para hacer Cierra la Ventana Que al final nos cerramos Bien Y así que Bueno, acá estamos Preparando disco nuevo Y cocinando en algunos lugares En otros tocando En otros produciendo Siempre ocupados Muchas gracias por la nota No, gracias Nos vemos un rato en Berlina Y mañana en la ¿Querés un temita más para cerrarlo? Sí ¿Querés? Lo que quieras ¿Yo el disco? Espero que fue Félix Está diciéndole Le estás dando Le estás dando un caramelo A un niño ¿Te acordás vomitando flores? No, tampoco Soy un boludo De la dos veces Que le dije elegí Bueno, otro ¿Querés uno viejo? Hacemos el fantasma El fantasma Bueno, ahora sí Mirá Mirálo, por favor Tíselo ahí Salgo volando Por la ventana Y tantos días quedan atrás Ya no me duelen Todas las cosas Que ayer me podían molestar Son cajones Que se cierran Para que nadie los vea Son palabras Que no pude decir Pero ya no me importa Porque nada me toca Y no hay nada vivo Dentro de mí Floto en el aire Floto en el aire Desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto A espiarte Desde donde estoy Y veo Y veo Y vuelo Y veo Y vuelo Aedo se ilumina Y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad Estoy alto, muy alto Y las luces de los autos Que se frenan cada tanto Y vuelven a arrancar Y veo Y veo A la gente corriendo Como una coreografía sin fin Y vuelo Como en una avioneta El olor a fugaceta Que cocina mamá Y me acuerdo De aquel día En que decías Si pudieras ser un pájaro ¿A dónde irías? ¡Oh! A ver la hinchada Como dice ¡Oh! 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 Ahora que floto Y no siento lo que toco Y la gente no me ve pasar Voy a aprovechar Para ir a buscarte Y contarte Cómo es todo por acá Algunas mañanas Pasa la abuela Yolanda Y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo El marido de Poncha Que me juega al ajedrez Y no le puedo ganar Y dale para adelante Con el pibe de a la vuelta Que a la tarde te paso a visitar Yo te sigo esperando Porque nada me apura Y algún día Todos vamos para allá Dice Y vuelo Y veo Y vuelo Y vuelo Y vuelo Y veo Y veo Y vuelo Y lloro Y lloro Y lloro Un poco Pero no importa Porque está saliendo El sol Que es Sin duda Mi Dios Aunque yo estoy Reloco toda la semana Y tenga ganas De desmayarme En la cama Hoy La luna apareció Y me invitó A estar con ella Hasta que salga el sol Dice No Woman no cry No No Woman no cry No 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 Woman no cry No 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 Tremendo Gracias Edu Gracias Muchas gracias Edu un placer Todos a ver Lina Y mañana el taller Ahí en la universidad UNS La universidad nacional del sur Colón 80 Que es el salón De la universidad del sur Una más hasta una universidad Haciéndolos Muchas gracias Muchísimas gracias a vos Gracias